Para componer un son, se necesita un motivo, y un tema constructivo, y también inspiración. Es como hacer un sesón. Ese día que a él le da el stroke, nuestra vida cambió totalmente. La realidad es que los médicos a nosotros, cuando llegamos al hospital, pues no me aseguraron nada. Todo lo contrario. A mí me dijeron, hay que operarlo, porque si no se opera, él se muere, y si lo operamos, también puede quedar en sala. Los hijos de Imáel, que desde el día que sabían que lo iban a operar, llegaron todos, él tiene cinco hijos. Todos llegaron, esos niños se turnean mensualmente, para venir aquí, estar con su papá unos días. Cuando llegamos aquí, aquí llegó un bebé. No podía andar, él no tenía buen balance. Esto, inclusive para expresarse, pues era un poco difícil. Para mí, es bien difícil, pero hay que darle gracias a Dios. Número uno, viene a empezar por ahí, porque de verdad que Dios ha puesto su mano, su mano ahí. Primero tuvimos terapias aquí, en la casa, cuando llegamos a los dos meses del accidente cerebrovascular que tuvo. Cuando se terminaron esas terapias, CERN nos abrió las puertas, y yo te tengo que decir que comenzó a haber un cambio, una mejoría en él extraordinaria. En ser, a él le están trabajando con el habla, físico y ocupacional. Y estoy bien contento, porque en realidad, yo voy por ahí diciendo, hago lo que tengo que hacer. El pastor Alex de Castro, que también es cantante, él fue el primero que llegó aquí a vocalizar Ismael. Y fue con él, si no me equivoco, que Ismael un día me llama y me empezó a cantar. Y cuando yo oí esa voz como antes, ese día yo estuve llorando todo el día, todo el día, porque la voz de él se oía estupenda. Y a mí me habían dicho uno de los médicos que él no volvía a cantar. Todos sus amigos, los de la música, los amigos que él tiene, han venido aquí a verle, a demostrarle su efecto. Y creo, ¿verdad?, que eso ha sido de lo mucho que Dios le permitió sembrar en la vida a Ismael. Yo me enamoré, pero no del niño bonito de la salsa. Yo me enamoré del hombre, que es el niño bonito de la salsa. Ese ha sido mi, ¿cómo se llama? El motor. Yo estoy bien agradecido. Es decir, de mi esposa y de Dios. Contar con unos servicios como los de ser ha sido crucial en todo el desarrollo de lo que Ismael sufrió. ¿Y qué ha significado? Pues mira, viviré agradecida a Dios y a ser de Puerto Rico por el trabajo, por el empeño que han puesto en ayudarnos en este proyecto de vida. Que la vida no es lo que tú tienes, ¿verdad?, las posesiones de la vida, sino los momentos que tú puedes compartir con el ser que ama, decirle que le ama, abrazarlo, poder escucharlo, poder llorar con él, poder reír con él. Eso es lo importante de la vida. Que no la dejo pasar, que no, que no, que no, que es mi oportunidad. Que sería el que vive sin ser nada en esta vida.